Para hacer la prensa pies en altos, lo que haremos es colocar los pies en vez de más o menos en el cambio de rasante o en el centro de la placa como hacemos de normal, colocarlos casi en la punta. De esta forma empujaremos más desde el talón, hay más flexión de cadera y menos de rodilla con lo cual el estímulo se va más a la cadena posterior, hombro, hay hombro, glúteo y femoral. Empujamos, evidentemente lo haremos con peso y como siempre bajamos controlado todo lo que podamos sin que se nos despegue el lumbar. Si para bajar más se nos desengancha, mal, lumbar pegada al banco y a partir de aquí bajamos hasta donde podemos sin que se levante el lumbar, empujamos con fuerza.